Profe, ¿qué tal? Caballero, ¿bien o no? Muy bien, ¿usted cómo está? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios. Chicos, ahorita continuamos con la clase. Dándole clase a estas bellezas de personas. Haciendo lo que nos gusta y lo que amamos gracias a Dios. Profe, ¿cuántos años ya de instructor usted? Llevo tres años de experiencia con el instructor de la nación. ¿Qué es lo más lindo que puede suceder? Lo más lindo que puede suceder es encontrarme con un niño o con un usuario cualquiera que tenga miedo al agua. Es esta inseguridad a la hora de entrar al agua y lograr mediante el juego y la lúdica que rompa ese miedo, que rompa ese temor y que ya pase el miedo al amor, que pase a un gusto y a un desempeño fluido en el agua. Bueno, le comento que Telemedellín, que de nuevo, aquí te ves, tiene un programa nuevo de deportes. Que se llama Cambio de Frente. ¿De qué deporte le gustaría a usted que habláramos en ese programa? Bueno, yo creo que en la ciudad de Medellín hay muchos deportes que les ha hecho falta más apoyo, salir más a la luz, como lo es la natación, así mismo el downhill, el bicicross, el ciclomontañismo y sus diferentes modalidades. Me gustaría mucho verlos más en la pantalla. Pero le tengo una noticia. Cuénteme. De todo eso vamos a hablar en Cambio de Frente en Telemedellín, porque somos la familia Telemedellín. ¿A usted le gustaría pertenecer a la familia Telemedellín? Claro que sí, sería un honor. Y de pronto molestarlo, no es molestarlo, es que usted nos aporte a un programa que llama Tomando el Algo y que usted nos dé instrucciones, así sea en seco, sobre cómo nadar, cómo aprender a nadar, cómo la respiración, todo este tipo de cositas que tiene este espectacular deporte. Claro que sí, me encantaría acompañarnos y compartir con todos el conocimiento, porque para ellos el conocimiento, para compartir. Para compartirlo. Claro que sí. Profe, le voy a pedir un favor. Cuénteme. A ver si usted me acompaña a decir una frase. Sí, señor. Somos la familia Telemedellín. Somos la familia Telemedellín. Y de nuevo aquí te ves. Y de nuevo aquí te ves. Bueno, y yo le voy a decir una cosa. Cuénteme. A ver, si yo me sé tirar a la piscina o no. ¿Listo? Muéstrame. Sí. ¿Cómo sería? Salto de soldado, caballero. ¡Ey! Muy bien. Maravilloso el salto de soldado. Ahí se vio. No lo esperaba. Me vio sin palabras. Con ropa y todo. Le faltó cumplir las normas. Recordemos que traje de licra, gorro, gafas. Pero maravilloso el salto de soldado. Vetele, vecina. Aquí te ves. No me mismo.